Buenos días. Vamos a ir iniciando para que no sea atrás el programa de este coloquio de ciencias sociales, este primer coloquio que con este nombre se está organizando desde el Departamento de Ciencias Sociales. A nombre de la Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Huancoajimalpa, les damos a todos la bienvenida y agradecemos la presencia tanto de los colegas que van a participar en las mesas, en las conferencias, como de los alumnos que nos están acompañando. También tenemos una transmisión en vivo en este momento. Se va a transmitir este coloquio por Facebook. Entonces estamos en vivo para que lo sepan. Yo quisiera pedirles silencio, por favor, para que nos escuchemos todos y sobre todo resaltar, antes de esta intervención muy corta que voy a hacer, resaltar que es la organización de este coloquio de ciencias sociales. Creo que en el Departamento de Ciencias Sociales, el jefe del Departamento actual, el doctor Gabriel Pérez, ha venido insistiendo en que, además de los estudios socioterritoriales, hay una línea muy importante en las investigaciones que se realizan en el Departamento que tiene que ver con las ciencias sociales y esta mirada más amplia se refleja, sin duda alguna, en la programación de este coloquio. Yo felicito al doctor Gabriel Pérez por la organización del coloquio y porque en estos dos días vamos a tener la posibilidad de observar y de discutir temas que están en la coyuntura también de la discusión académica en los últimos tiempos. Marx, por supuesto hay varias mesas sobre Marx, que vamos a poder disfrutar en estas semanas, en estos dos días, perdón, así como los temas ambientales que son otro eje, sin duda, del Departamento de Ciencias Sociales. Sí, creo que el Departamento se ha marcado también por esa vía y será muy importante escuchar estas mesas de hoy y de mañana sobre estos temas. Sin duda alguna yo no quiero tardarme mucho, más bien mi presencia aquí es para felicitar la iniciativa, para desearles lo mejor en estos dos días, que sea muy productivo y que tengamos sin duda alguna resultados que sean importantes para todos, para el conocimiento, para la discusión académica y para el conocimiento de las ciencias sociales que se cultivan en la Huancoajimalpa. Muchas gracias. Buenos días, quiero agradecerle su presencia en este primer coloquio de ciencias sociales, agradecer a nuestro director de división, el doctor Mario Barbosa, sus palabras y que nos acompañe para inaugurar este coloquio. Y como él mencionaba, es un intento de traer temas que si bien se relacionan con las ciencias sociales y que de alguna forma están relacionadas en algunas de las OEAs que ustedes llevan, siempre es importante resaltar temas que a veces no tan profundamente son visibles y que engloban las ciencias sociales y que son de suma importancia. En este coloquio no se agotan todos estos temas, solo son algunos importantes que son desde mi punto de vista relevantes para que ustedes también los conozcan. Y bueno, sin más, damos por inaugurado este coloquio y pido entonces que si pueden acercarse los doctores Rogelio Mendoza y Miguel Ángel Olivo para que comencemos con la conferencia sobre Badiou y sus aportaciones a la sociología. Muchas gracias. 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 Bueno, vamos a tener ahora... una conferencia sobre... que tiene por título Badiou, contribuciones para la sociología, que la va a impartir el doctor Miguel Ángel Olivo Pérez. Él es sociólogo de formación, doctor en sociología por el Colegio de México, trabaja actualmente en la Universidad Pedálica Nacional y ha escrito recientemente, publicado por Geriza, un libro sobre la obra de Badiou, que se llama El impasse del sujeto, Badiou, la sociología y la modernidad. Y después de su conferencia tendremos unos comentarios sobre la misma por parte del doctor Rogelio Mendoza, quien es profesor investigador de la UANAS Capozalco, quien también es sociólogo de formación y que, bueno, posee también una formación en estudios laborales y organizacionales. Y, sin más, le doy la palabra a Miguel Ángel Olivo. Y le agradezco muchísimo a los dos que estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Igual quiero agradecer al doctor Mario Barbosa, a Gabriel Pérez Pérez y a Rogelio Mendoza por haberme invitado a todos ustedes en este coloquio, que ojalá, deseo, tenga mucho éxito. Bueno, no sé cuántos de ustedes conozcan a Badiou. Él es un filósofo francés. He de decir primero que no es un filósofo de lectura fácil. Y yo como sociólogo, leyendo a este filósofo, concienticé la importancia de aterrizar varias premisas de la filosofía a la sociología, especialmente en tiempos donde, después de los años 80s o 90s, que es incluso en donde los tres fuimos compañeros, he de decir, en la maestría de sociología del trabajo, Gabriel, Rogelio y yo. Ahí leíamos mucho a Badiou, a Giddens, entre otras menos conocidas, Margaret Archer, por ejemplo. Y noto una diferencia. Desde entonces la sociología no se ha vuelto presente. El mismo Badiou tuvo un último respiro de izquierdismo. Tuvo varios artículos periodísticos. Estuvo muy activista intelectualmente al final de su vida. Murió joven, a mi consideración. Y la sociología no ha tenido un giro izquierdista, como lo ha tenido la filosofía, en el caso especialmente de Badiou. ¿Dónde está entonces esa sociología que se extraña? He visto que han resucitado varios, y felicito que la próxima mesa vaya a ser sobre Mars. Muchos dicen que ya murió. Derrida dice que es un espectro. Bueno, ahí está. Qué bueno que se vuelven a editar obras de Mars, Lenin. Y vaya, es una discusión que tenemos que dar, si es un cadáver o no. Pero más allá de eso, este Badiou hemos de saber que fue un filósofo que se formó junto con sus maestros, fueron Althusser, sus contemporáneos, mejor dicho, parte de su generación que le antecede también fue Jim Port Sartre. Ahí también estaba Foucault. Él tiene una entrevista más de joven. Ahí la pueden ver en YouTube con Foucault. Lo entrevista, jovencito, Badiou. Ahorita ya, pues, en sus años ya están más centrados en los ochentas. Yo creo que a rebasar los ochentas. Escribió su último libro que se llama La inmanencia de las verdades. Bueno, pero como sociólogo tengo primero que pensar cuáles son esas operaciones de aterrizaje que se necesitan, de retroalimentación, que se necesitan hacer entre la filosofía y la sociología. Porque no nada más que necesitamos como sociólogos, y ahorita voy con especial con los estudios territoriales, porque por ahí Badiou tiene un término de que es topología, bien interesante, ¿no? Pero he de decir entonces que necesitamos de la filosofía y también no nada más para resucitar esas preguntas de como seres humanos hacia dónde vamos y juntos hacia dónde debemos y qué tan correcto es ese camino que en general tenemos que retomar para ir correctamente, ¿no? No la filosofía política en el sentido de que se impone esa idea de hacia cómo somos y hacia dónde vamos y cómo debemos ir. La filosofía política en general lo impone, sino para revivir esos cuestionamientos en sociedad, en deliberación, para estar reviviendo en la sociología esas preguntas, volviéndolas a tomar vida. Y por otro lado, por la necesidad de la interdisciplina. Yo soy un convencido que sin interdisciplina no podemos entender muchas cosas en nuestro mundo de hoy. Necesitamos dialogar entre psicoanalistas, psicólogos, historiadores, sociólogos, filósofos. Bueno, los filósofos entonces se encargarían de fortalecer ese diálogo entre interdisciplinas, porque dialogar entre interdisciplinas implica la disciplina de la filosofía en tanto que las generalizaciones, las diferentes generalizaciones de las diferentes disciplinas. Tenemos que entonces, por un lado necesitamos la filosofía en cuanto a que hacia dónde vamos y quiénes somos, y por otro lado la interdisciplina, la necesidad de conjuntar enfoques para entender mejor el mundo en que vivimos. Y bueno, aquí siempre me han dicho a mí, desde que tenemos a nuestro maestro, Luthier Price, me han dicho que me gusta entrar tirando la puerta y para no hacerlo, en parte es inevitable, ¿no? Bueno, por ejemplo, para dar una idea de la radicalidad de Badiou, él no, no, es parte de los filósofos que desechan la idea de relación social, no emplea el lenguaje de relación social, porque pertenece a una que llamaríamos teoría de las categorías. Resumiendo, la teoría de las categorías sería el esquema, por ejemplo, que hace Badiou de las universidades, está en un esquema, está en el eje de la Y, están los más cercanos y los más lejanos a la rectoría, y en el eje de las X, los más cercanos a la izquierda y los más cercanos a la derecha. Y entonces empieza a distribuir a cada uno de los académicos en ese espacio virtual, las posiciones de Levi Strauss, de Sartre, diferentes franceses en ese espacio virtual, en donde los sujetos ocupan esos lugares vacíos y se relacionan de determinada forma con los demás en ese eje. Bueno, es un poco una idea de la teoría de las categorías, y Badiou dice, bueno, se necesitan complementar, por ahí yo leo ese mensaje, se necesita complementar con teoría de los conjuntos. Bueno, esto es Peter Hall en su libro Badiou a Subject of Truth, un sujeto de verdad. Hall were esboza a esa idea, que como sociólogos necesitaríamos acercarnos más a la teoría de los conjuntos, no nada más teoría de las categorías, necesitamos también teoría de los conjuntos, y ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, la relación social decía entonces, se desecha, se desecha o se trasciende o se supera de alguna forma. Entonces, ¿qué? La acción social sería algo así como el nodo de la sociología, la acción social. Y tenemos varias definiciones, Weber, Marx, Durkheim, bueno, pero resulta que tampoco la acción social, ni la relación social, ni la acción social, dice aquí Badiou, es un estudioso del acontecimiento, pero resulta que hasta ese se tacha. Entonces tenemos varios taches, relación social no, acción social no. Y hay una cosa que se llama acontecimiento, tampoco, y entonces, ¿cómo es esto? Bueno, dice, cuando acontecen cosas, hay verdades también, surgen verdades cuando acontecen cosas. También surge por ahí el sujeto, el acontecimiento, la verdad y el sujeto son cosas que irrumpen en momentos inesperados, pero no son objetos de estudio directos. Dice, son sustractivos, por eso están tachados. Entonces, ¿qué significa sustractivo? Entonces, ¿no podemos tener un objeto de estudio? No podemos estudiar como objeto de estudio la relación social, ni la acción, ni tampoco el acontecimiento de la verdad y el sujeto. Entonces, ¿qué significa eso de sustractivos? Sustractivo se nos va de las manos, no son directamente visibles. Eso de la verdad no peca pero incomoda, hace un poco alusión a eso, de ese tipo de verdad que irrumpe y no sabemos bien qué es, pero todos se ponen nerviosos, algo tiembla, no se sabe qué es. Entonces, Badiou dice que en el acto de sustracción, la verdad, el sujeto y el acontecimiento se sustraen, pero se les puede conocer por sus efectos. Bueno, parto un poco en desventaja porque Badiou siento que todavía está un poco verde como para haber sido leído por más gente, pero poco a poco se va haciendo, es uno de los más famosos filósofos mundialmente, es leído en varios idiomas y poco a poco se va dando a conocer más, especialmente ya escribió, ya acaba de sacar su libro La inmanencia de las verdades. Bueno, yo saqué este librito, Limpas del sujeto, ahí también como una invitación a conocer más a Badiou y esta posición en desventaja o no sé cómo decirlo, un poquito en disimetría con el auditorio en cuanto a que, pues, comento de Badiou un poquito sin que exista una difusión un poquito más amplia, en ese sentido es inevitable un poquito la exposición didáctica o por decirlo de alguna forma, un poquito así como decir este es Badiou, por ahí va. Y después los cuestionamientos y el debate, que es lo que, a dónde entro incluso desde empezando el libro, entro directamente, o sea, no me ahorré, yo dije, no voy a exponer cómo piensa Badiou, entro directamente manejándolo. Pero esta confianza me la dio el hecho de que cuando la verdad no peca pero incomoda, cuando surgen acontecimientos que no podemos entender, que son muy comunes hoy en día, cuando surgen verdades, verdades que unos tratan de ocultar, otros tratan de minimizar y otros las tratan de reivindicar, me refiero a verdades que son eternas y a ser casi obvias, no se les toma en cuenta, les va una se dice que los derechos humanos es respetar al ser humano en la integridad de su vida y dicen que la vida es lo más sagrado del ser humano y por eso están los derechos humanos. Bueno, Badiou dice, no, el que se debe defender es, no a ese ser anímico, animado por una vida, sino a ser, que aparte de tener una vida, tiene ideas. Entonces le pone un plus en donde cuestiona en su libro La ética, un libro chiquito que se los recomiendo mucho, uno de sus más famosos libros en donde él lamenta que mejore ese que lo escribió así rápido para un encargo, es más famoso ese libro que su obra que él quisiera que se leyera, que es el ser y el acontecimiento. Entonces dice, somos seres con ideas, eso es lo que se debe defender, no a seres anímicos como los animales, sino somos seres con ideas y es una idea que los derechos humanos y a todos se nos ha pasado. Entonces es una idea eterna que somos seres respetables con ideas, que entonces ¿dónde está esa discusión? Entonces es parte en donde a veces las verdades eternas se entierran, pero una verdad eterna no es estable, o sea, no se conoce definitivamente de una vez para siempre, se actualizan, se actualizan, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay muchos, muchos otros ejemplos. A él le gusta mucho decir, Espartaco es un guerrero que regresó a su hogar y ¿quién no quiere regresar a su hogar después de una guerra? Y ahí tenemos al soldado estadounidense a regresar de la guerra de Irak o de la guerra de Vietnam hasta el perro se pone feliz y vemos videos muy ahí, muy románticos por ese romanticismo gringo muy típico, pero sin embargo subyace la idea de que el guerrero regresa a su hogar. Es una verdad eterna, pero es curioso porque las verdades eternas no son claras, no son claras, se actualizan, se actualizan en el momento y por eso dice las verdades eternas lo único que nos puede demostrar que existen verdades eternas son las matemáticas, lo único que nos puede demostrar que existen también sujetos y acontecimientos son las matemáticas, pues ¿cómo? ¿cómo está ahí? Ahí es donde entra la parte más difícil de Vadiu que la divide, su pensamiento lo divide entre la ontología y la fenomenología. Entonces dice el acto sustractivo que en donde surgen acontecimientos, verdades y sujetos y que se les conoce por sus efectos solamente se puede demostrar de manera más plena a través de la ontología, ¿qué es la ontología? Él dice la ontología son las matemáticas, pero entonces son las matemáticas no de aritmética son las matemáticas de impas las que hacen una irrupción en nuestro entendimiento. Por ejemplo, tenemos un volumen de una biblioteca que consiste en los libros es la lista de los libros que tiene esa biblioteca y la pregunta es ¿va dentro de esa biblioteca esa lista o va afuera? Unos dirán si va afuera pues le va a faltar porque debe ir incluida adentro pero si está adentro pues vamos a sentir como que ¿dónde está la lista? Pues incluida en la biblioteca no, sácala. Entonces es parte de esa paradoja en donde es indecidible si está dentro de la biblioteca o no. Otro ejemplo yo les digo por ejemplo yo puedo decir yo miento estoy diciendo la verdad entonces no miento digo la verdad o miento si digo yo miento estoy diciendo la verdad y yo puedo decir estoy diciendo la verdad y ustedes pueden decir estoy diciendo mentiras o yo puedo decir yo estoy diciendo mentiras y ustedes pueden decir no estás diciendo la verdad de que tú mientes o sea la típica esto se llama la paradoja de Bertrand Russell hasta los años 30 se pensaba que este tipo de matemáticas de impas que son indecidibles era una una diversión de acertijos pero se dieron cuenta que es algo más que mera entretenimiento ahí Basio lo rescata como las matemáticas de impas que plantean entonces retomando esto de Godel amigo de Einstein plantea que la realidad no hay no hay matemática no hay aritmética no puede ser completa las totalidades no pueden ser completas están agujeradas todo lo que toma después los postmodernos postestructuralistas las estructuras están agujeradas todos los eventos todas las personas los fenómenos la supuesta totalidad de la que se habla metodológicamente en las ciencias sociales están agujeradas ¿qué significa que están agujeradas? tienen un punto de fuga un punto oscuro un punto inalcanzable siempre van a estar irrumpiendo en nuestras vidas el misterio las cosas inesperadas el azar es inevitable en las vidas en la vida y para esto los franceses tienen un término bien interesante que me gustaría en el nuevo libro que voy a titular la sociología de los intervalos lo estoy escribiendo ahora que le llaman la cosa la cosa Durkheim le impuso la estructura de la función Durkheim le llama el hecho social como cosa pero le impuso la estructura de la función pero la cosa es algo que se escapa la cosa para Freud es algo incognosible respetable que no se puede eliminar entonces es parte de ese mensaje y esto es lo que más de las cosas que más me fascinó el pensamiento de Vadío si las resistencias las típicas resistencias obreras resistencias populares resistencias movimientos urbanos izquierdistas etcétera si las resistencias siempre se escapan es que por esencia tienen elementos inescapables que se pueden escapar o sea siempre el ser humano tendrá una zona en donde tiene en su subjetividad en sus actos algo que se escapa pues qué diré al gran hermano al Estado al control político esas cosas es realmente entonces fascinante el izquierdismo de Vadío porque para empezar recupera de una forma mucho más purificada y fuerte la premisa de Guides de que siempre existirá una libertad del sujeto por más que se le trate de hay un chiste de un judío ¿no? le iba a contar chistes a Hitler y dice le vas a ir a contar chistes pero soy judeo ¿no? le vamos a decir mentiras le vas a ir a contar chistes a Hitler y decía pero yo pensé que Hitler todo lo sabe y dice qué buen chiste ese sí es buen chiste ¿no? que Hitler todo lo sabe entonces con ese optimismo dice la relación social la acción social se escapa y la podemos analizar más por sus efectos y directamente la podemos analizar más por su ontología mediante las matemáticas de impas y entonces ahí sale la teoría de los conjuntos la teoría de los conjuntos dice en todos los conjuntos existe el conjunto vacío me alegro de exponer esto porque entonces este hasta un conjunto tiene un conjunto de hecho todos los conjuntos tienen conjunto vacío y y aquí va más va acá el uno no es lo múltiple es y podemos armar este evento como uno solo pero por más que queremos se va a descomponer en múltiples que somos cada uno de nosotros es más falso el uno que lo múltiple bueno parte de esas premisas que parten de parménides y todas estas cosas pero lo más atractivo bueno otra de las cosas más atractivas de Badío es de que aparte de dividir en ontología este él tiene también varios libros muy sencillitos por ejemplo la verdadera vida un mensaje a los jóvenes de un desastre oscuro circunstancias que analiza las elecciones de Sarkozy en Francia varios hechos así pero o sea tiene su lenguaje así también histórico coloquial muy entendible pero así también tiene sus libros como el ser acontecimiento o lógica de los mundos donde o dicen mis compañeros que conozco que también son badudianos Carlos Gómez Camarena y Juan José Abusa de la UNAM ellos también dicen que en este último libro ya las matemáticas son de locura ¿no? o sea se va un discurso muy abstracto pero igual Badío tiene sus discursos sencillitos y se enfrenta también a los periodistas de forma muy muy frontal muy directa muy implacable la ontología entonces demuestra plenamente cómo funciona a través de la teoría de conjuntos y los conjuntos vacíos en especial las composiciones de sujetos cómo se componen los múltiples cómo a partir de las conjunciones porque tenemos que presuponer un mundo trascendental donde hay elementos trascendentales que cuando irrumpe una verdad solamente podemos presuponer no acceder directamente sino presuponer que diferentes elementos de la realidad se conjuntan y no sabemos cuándo cómo ni dónde solamente sabemos que hay conjunciones y a esas conjunciones se le se le presentan envolturas envolturas en cuanto a qué contextos a cuanto a atmósferas o sea nada más podemos presuponer entonces que existen grados mínimos mínimos y máximos de aparición en la revolución francesa quién decidió cortarle la cabeza al rey en un momento dado era un máximo que se presentó y rompió pero a nadie se le ocurría desde antes o desde que el borrachito de la revolución francesa se decidió porque hubo mucho lumpen en el sentido de aquí le llamaríamos nacos en la revolución francesa que se ponía en las barricadas esa decisión que se decidían a estar en las barricadas por pequeñita que pudiera ser por invisible que pudiera ser hubo un momento en donde se decidió el borrachito a formar parte de las barricadas en las calles de la revolución francesa pero son así un primer momento donde el existente llega el inexistente llega a existir pero no nos damos cuenta ni podemos saberlo más que retrospectivamente dice Badió el filósofo llega después que pasó la tarde en la noche a saber qué pasó entonces humildemente el filósofo debe de decir pues qué pasó una vez ya que pasó el acontecimiento o sea esa posterior y la reflexión sobre lo que pasó no podemos entrar directamente al conocimiento de lo que sucede mientras sucede algunos negarán que sucedió algo otros lo minimizarán pero otros dirán ahí hay una verdad y vale la pena defenderla y sí es cierto es un acto subjetivo o sea finalmente son apuestas y el tiempo dirá entonces quiénes son los renegados o si quiénes son los sujetos oscuros que minimizan el hecho quiénes son los sujetos fieles que dicen aquí hay una verdad y quiénes son los sujetos reaccionados no los reaccionados los minimizan los oscuros lo niegan quién es cada quien no se pueden establecer posiciones a priori no eso solamente y la filosofía es la encargada entonces de establecer los protocolos de discusión para ver qué pasó interesante porque algo así el filósofo es algo así como que no no a ver planteemos las cosas racionalmente pongámonos de acuerdo en la discusión y entonces dice la filosofía es la encargada de decir a ver vamos a ver qué pasó en cuanto a las condiciones de que haya pasado ese acontecimiento y hay cuatro tipos de registros en donde los acontecimientos pueden suceder la política la invención política el arte que sería también la invención artística la obra de arte la ciencia las verdades científicas y la otra la política el arte la ciencia pasa por ahí una bueno bueno ahí después la retomaremos entonces estos registros tenemos entonces que hacer esas operaciones de ir podría yo abordar también a través de la teoría lacaniana ese conjunto vacío de que siempre tenemos un hoyo pendiente siempre tenemos el azar siempre tendremos deseos es de que no somos seres armónicos completos personas integrales estamos divididos constantemente por el deseo estamos divididos constantemente aunque lo pretendamos cubrir por lo que Lacan llama el objeto A que a veces se vuelve grande y entonces somos megalómanos y el objeto A pero pichurriento que a veces nos sentimos miserables somos seres humanos que vamos entre la grandeza y lo ridículo y eso es parte de la vida de esos extremos y es parte de la vida aprender esa flexibilidad el Estado nada más para cerrar el Estado es el ámbito de romper las relaciones sociales no para reconstruirlas el Estado es el ámbito de la representación donde niega las singularidades el Estado quiere que todo esté representado y domesticado niega las singularidades las presentaciones es lo singular y las masas por autonomía que es un objeto de estudio sociológico son excesos de esos componentes que se llegan a juntar de manera imprevisible y por eso las masas típicamente o son manipuladas o son inentendibles y peligrosas ¿verdad? bueno entonces ahí lo dejo muchísimas gracias por su atención y bienvenidas todas las críticas gracias a Miguel Ángel por su exposición bueno voy a dar la palabra al doctor Rogelio Mendoza a quien le cedo la palabra bueno buenos días también quiero agradecer la invitación al doctor Gabriel Pérez a la comunidad de esta unidad que me da mucho gusto estar por aquí y poder compartir algunas opiniones con ustedes quisiera reflexionar a partir de unos elementos que se vertieron en la en la inauguración del día de hoy que tiene que ver con lo que yo entendí una preocupación o interés de esta de esta unidad del departamento de sociales creo que se llama alrededor de enriquecer la perspectiva que tienen en el campo este de los estudios socioterritoriales o la licenciatura en socioterritorialidad ¿no? con reflexiones de este de este tipo ¿no? bueno que ya es difícil pronunciarlo y bueno voy a tratar de hacer una interpretación un poco más sencilla de aquí de lo que el doctor Miguel ¿no? nos quiso decir que dice este Badiu ¿no? que tiene una complejidad tremenda y efectivamente aproximarse a una perspectiva a un pensador con una densidad tal como la del trabajo de Badiu no es una cuestión sencilla pero yo creo que es muy importante entonces la primera idea que quiero resaltar y que quiero celebrar es esta preocupación por entender que cualquier campo disciplinar en este caso hablamos de este de este de lo socioterritorial pues necesita ¿no? tener contacto con otro tipo de tradiciones con otro tipo de disciplinas ¿no? para no perderse en la autocomplacencia del manejo del dominio de sus propios insumos teóricos metodológicos los temas que trabajan etcétera ¿verdad? y entonces creo que ese contacto es maravilloso quizá la impronta que tiene en las ciencias sociales o que han tenido las ciencias sociales hasta este momento es el establecimiento de campos disciplinares de fronteras que ya en la segunda mitad del siglo XX nos dimos cuenta de su artificialidad de las dificultades y problemas que produce imaginar un mundo un espacio observable plenamente económico sociológico psicológico n cosas ¿verdad? y que bueno estamos tratando de tejer este camino de regreso de manera creo que no muy muy satisfactoria todavía multidisciplina interdisciplina transdisciplina contradisciplina o quien sabe qué disciplina han sido unas maneras de nombrar este camino de regreso al que todavía no encontramos cómo quitarle las costuras y poder imaginarnos hacer una digamos suerte de perspectiva con mayor integralidad o que sea capaz de captar la complejidad de los acontecimientos sociales al margen de la reducción y simplificación que producen inevitablemente la constitución de las disciplinas y creo que el esfuerzo que hace el doctor Miguel y el propio Badiou de trascender las fronteras los límites disciplinares en un diálogo fructífero desde mi punto de vista es maravilloso creo que es oportuno es muy pertinente tanto como desafiante ¿verdad? Badiou creo que ha regresado la filosofía o participa de este movimiento de este impulso que quiere hacer una suerte de filosofía comprometida este detalle que comentaba el doctor Pérez alrededor de cómo combina su reflexión tremendamente abstracta extraordinariamente abstracta con la intervención política con la intervención cotidiana políticamente yo creo que es un desafío un ejemplo y parte de un programa que debiera estar incluido en todos los trabajos que hacemos nosotros en principio en el área de las ciencias sociales pero creo que compete a toda la universidad escribir en el momento oportuno intervenir en el momento oportuno como ha hecho este Badiou sobre acontecimientos sobre los que comentaba Miguel sobre los atentados del Bataclan etcétera etcétera en el momento donde está ocurriendo creo que es una agenda es un expediente que las escuelas de sociología prácticamente hemos abandonado o sea los problemas que vivimos en la sociedad mexicana en nuestro caso la universidad pública fundamentalmente creo que ha permanecido silenciosa con respecto a esta problemática que nos abruma y que nos está rebasando ya desde hace bastante tiempo los estudios socioterritoriales me imagino confieso mi ignorancia pero supongo que entienden que la definición del territorio es un problema siempre social y siempre político aquí donde había una zona marginal y basureros pues se ha erigido una suerte de templo del capital corporativo está lleno de lugares de esta naturaleza y en medio de ellas coronados por una universidad pública hay una disputa por el espacio la propia construcción de esta escuela supuso una disputa por el espacio como hay una disputa por el espacio en el aeropuerto como hay una disputa en la ciudad de México por el control inmobiliario y creo que esta perspectiva esta posición esta actitud del trabajo de filósofos como Badiou como Chichek que están regresando la filosofía al debate de la política al debate de la vida social y que creo que es un llamado o debería constituirlo para nuestro propio trabajo la universidad en general la universidad pública en particular y el área de ciencias sociales específicamente tendría que estar participando activamente en estos debates como son ahora los 50 años que estamos recordando los acontecimientos del 68 que están inconclusos incomprendidos y que requieren una intervención permanente creo yo de parte de quienes nos dedicamos a hacer este trabajo el caso de Badiou los desafíos que nos plantea creo que coloca en el centro los problemas torales de nuestra disciplina que tienen que ver con el hecho de que nuestro objeto de conocimiento es un objeto que tiene dos particularidades una es que piensa y la otra es que se mueve que se mueve constantemente y que entonces pues abrazarlo atraparlo comprenderlo pues tiene esta característica particular que tiene una enorme dificultad para hablar de ella esta movilidad de este fluir de los acontecimientos sociales hace que nuestro gran problema pues radica ahí en el planteamiento que hacía el doctor Pérez también del hecho de que no solo los filósofos también los sociólogos llegamos a los acontecimientos cuando ya han ocurrido y entonces cuando los acontecimientos ya pasaron nuestra comprensión de ellos está ligado no a la ocurrencia del acontecimiento sino a la reflexión que hacemos alrededor del hecho una vez que ha transcurrido al acto del que hablaba Chutz y que es sometido a nuestra observación ya con los ingredientes de nuestra experiencia y entonces pues no sé si tenga relación con el conteo de los libros afuera o adentro pero entonces tenemos que reflexionar alrededor si lo que estamos diciendo de los acontecimientos sociales tiene que ver con lo que está ocurriendo en los hechos o con la experiencia del sujeto sociólogo observador investigador que está colocado fuera y explica un acontecimiento cuando este ya haya transcurrido es una cuestión tremendamente problemática entonces la fineza la extrañeza de los elementos con que mapea el acontecimiento evadió pues en principio nos desconciertan ¿verdad? pero creo que nos permite poner atención en la enorme complejidad que tiene la observación de los fenómenos sociales la tremenda dificultad que tenemos para capturar esta realidad que tiene siempre ¿no? la impronta de ser dinámica entonces creo que el trabajo de Badiou y la presentación que hace el doctor Miguel Pérez son muy oportunos son muy valientes y deberían al menos invitarnos a reflexionar a conocer estas problemáticas ¿verdad? para enriquecer nuestras perspectivas salir de nuestras trincheras de nuestra zona de confort ¿verdad? en la que nos estamos formando en la universidad y en la que aspiramos a ser especialistas ¿verdad? pues es también un desafío o sea saber lo que sabemos es una manera de explicar las cosas pero no quiere decir ni que sea la única ni que sea necesaria y creo que bueno este invitarlos a a reflexionar con la con la obra y las perspectivas que nos invitó el compañero hoy día pues es un estímulo importante ¿no? para hacer este trabajo ¿no? este viaje a otras comunidades a otras disciplinas a otros puntos de vista que no por críticos de los de nosotros ¿verdad? deben ser despreciados sino creo que más bien analizados comprender cómo entienden los economistas cómo entienden los filósofos ¿no? es la única manera que tenemos de enriquecer nuestro punto de vista desde nuestro punto de vista pues no somos más que nosotros ¿verdad? es nuestra mayor virtud ser nosotros pero también nuestra mayor limitación entonces estar abiertos al debate a la discusión a transitar a otros campos disciplinares a otras perspectivas es una exigencia de cualquier disciplina pero creo que específicamente de la de nosotros muchas gracias y muchas felicidades ¿no? está el doctor Pérez por su presentación a los doctores Pérez por el tema gracias Rogelio bueno tenemos un poquito de tiempo no sé si alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta o el comentario ¿alguien lanzó la mano? bueno yo sé que el tema a ver Luis bueno quiero hacer una pregunta muy concreta al expositor quisieras ver si el el término de acontecimiento de Badiou se acerca al término de acontecimiento de Hannah Arendt del milagro del que habla Hannah Arendt y bueno también me surgía el tema de las relaciones sociales que bueno parecía que estaba superado por el término de acontecimiento pero yo no sé si Gijek ha estado cavando más en el término de relaciones sociales e integrando el inconsciente como por ahí como ese S.A. que tú mencionabas o ese sujeto barrado entonces pues esas serían sí de hecho este Badiou tiene mucha herencia de Lacan y el mismo Sisek también tiene varios libros sobre Lacan el punto crucial pienso en especial con Hannah Arendt porque ahí habría que localizar exactamente las partes donde Badiou desacuerda con algunas cosas de la filosofía política de Hannah Arendt pero pienso que el punto crucial está en que todavía están demasiado amarradas al mundo a una descripción del mundo por eso divide en ontología y fenomenología su obra Badiou porque una cosa es demostrar plenamente el acontecimiento a través de las matemáticas que solamente es de modo indirecto o sea si el acontecimiento de la verdad y el sujeto solamente pueden ser demostrados en sus operaciones plenamente a través de las matemáticas de impas y ya la fenomenología entonces es en el aparecer como se estudian los fenómenos entonces esta Hannah Arendt diría de la perspectiva de Badiou si sé que le llaman filósofos postfundacionales aunque Badiou se considera más un clasicista que un postfundacional tampoco es postmoderno ni postestructuralista pero ese post indica precisamente una necesidad de ruptura con la descripción del mundo tal como es y la necesidad de presuponer que suceden cosas más allá para poder entender qué es lo que sucede con lo que no comprendemos entonces hay un punto así inevitable ¿no? de decir si ese post es lo que dice por ejemplo los historiadores consideran que somos finitos hay un modo de ser infinito entonces en la historia se puede también recuperar los infinitos no el romanticismo de que somos seres que cuando nos muramos nuestro cuerpo se muere sino que en esta vida podemos acceder a infinitos subjetivamente y eso es para las formas de hacer historia pues rompe con el romanticismo histórico de Hegel para mí que la clave está precisamente en una descripción que se pasa de mundana o sea la descripción de este mundo tal como es siendo que pueden suceder perspectivas imposibles y esas perspectivas imposibles que a veces surgen y por imposible que pueda parecer las adopta la gente surgen perspectivas que antes parecían imposibles pues una especie de filosofía de ontología trascendental que en este caso la loboró pues se puede entender mejor porque tener una altitud y aparte una mejor perspectiva de por qué existen esas fronteras que no podemos entender pero las matemáticas lo demuestran o sea parece obvio decir cuando hay cosas que no entendemos podemos presuponer que se conjuntan cosas y que esas cosas que se conjuntan se multiplican en diferentes conjunciones y ya en la percepción de aparecer del mundo aparecen como entidades discretas y que se relacionan entonces eso ya es fenomenología pero ya en la presuposición está una especie de pensamiento así trascendental que dice se vuelven equivalentes varias cosas se juntan y ya en las percepciones los seres humanos las vamos construyendo no sé si me explico no podría hablar directamente de Ana Arendt pero yo sé que sí se deslindan de hecho se deslindan de Ana Arendt y es diferente en cuanto a eso bueno ahí la dejaría bueno muchas gracias al doctor Miguel Ángel al doctor Rogelio quiero dar por terminado en este momento esta parte del coloquio porque tenemos a continuación una mesa sobre mar y bueno haremos una breve pausa de no más de cinco minutos y continuamos gracias 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 gracias